Para mí la palabra terroir realmente es del tipo de suelos, la calidad y la cantidad del agua, la cantidad también de plantas por hectárea, el proceso de viticultura que utilizamos para poder tener un vino de mayor calidad. En la zona de Baja California donde estamos, los climas, los microclimas que tenemos son muy importantes, los vientos, las horas sol, las temperaturas en el día, las temperaturas en la noche, las brisas que tenemos son parte de un terroir, de un que nos conlleva a tener una maduración uniforme que en cada grano de uva pues contenga todos esos elementos importantes que nos hacen que tengamos una identidad con una zona vitivinícola en Baja California y sobre todo en el Valle de Cuadro. ¡Gracias!